A todos os preguntando como me llamo, donde trabajo negra del alma A todos os preguntando como me llamo, donde trabajo negra del alma Yo no trabajo negra del alma, soy bailarín de contradanza Yo no trabajo negra del alma, soy bailarín de contradanza Quien les habla, caporal de la comparsa contradanza de Okongate Generalmente, las danzas tienen origen de carácter religiosa La contradanza se originó en Inglaterra, donde se expande hacia España Cuando vivía sus tiempos monárquicos y absolutos Pues solamente para el entretenimiento del príncipe soberano y su séquito En el Perú, se introdujo en las primeras décadas del siglo XVII Que con su influencia europea, se bailaba primigeniamente en el palacio virreinal A la que, sin embargo, se generalizó en todo el ámbito virreinal En Okongate, nace por designio del Cristo campesino En el año de 1976, cuyas raíces se encuentran en Mestiza-Coyacha La que se inició en 1971 La contradanza se caracteriza por sus diez mudanzas Siguiendo una coreografía que cambia con notoriedad de una a otra Sus melodías constituyen una de las mejores expresiones musicales Se distingue por sus actos y valores como Sencillez, sobriedad, garbo, gentileza y buen gusto Armonía y gallardía Su lema es Gracia, elegancia y devoción Así es la contradanza de Okongate Que actúa para elevarse al Todopoderoso Queriéndole apasionadamente Al estilo literario de Fray Luis del León Expresa su amor eterno Y medio de contemplación a su Dios como Cristo campesino Cristo andino Lucero de nieve Taitachaco y yurriti Apukunaj apun Taitachaco yurriti